Mira, vinieron a filmarme y tienen una cámara apropiada, no una como las que se ganan en una galleta navideña como tú. Pasó el último año hablando consigo mismo y filmándose en la aventura de su vida. Graham Hughes está tras un récord Guinness, visitar todos los países del mundo sin conducir ni tomar ni un solo avión. Tiene 142 países en su haber y unos 50 más en el debe. En casi todos los sitios a los que voy, los niños del lugar siempre terminan apodándome vaquero o algo por el estilo. En general todos me han tratado genial. La gente ha sido amigable en todo el mundo y me han ayudado. El único problema que tuve fue con policías africanos. Graham perdió algo de tiempo en cárceles africanas. En Cabo Verde lo tomaron por contrabandista de personas y en la República de Congo pasó seis días en una celda. En un momento después de estar en la celda durante tres días me dijeron, ¿qué va a decir sobre Congo? Voy a decir que Congo es genial. Y luego me pusieron en una celda durante otros tres días. Y yo pensaba, esto no colabora mucho con el turismo congoleño. Este inglés de 31 años no pensó en los peligros de su viaje. Diseñó su itinerario en base a sus talentos, como tomar autobuses, ser un creativo trotamundos y saber vivir con poco dinero. Carga con el mínimo equipaje. Recauda dinero para la calidad y sigue una filosofía simple. Si eres estadounidense no puedes ir a Mauritania ni a Cuba. Si tienes un sello israelí en el pasaporte no puedes ir a países árabes. Si tienes uno de Malawi en el pasaporte no puedes ir a Argelia. Si tienes uno iraquí no puedes ir a Kuwait. El mundo no está abierto para todos, pero si está abierto para uno, pues creo que vale la pena explorar. 14 meses y 4 continentes forman su odisea. Ahora tomará un autobús hacia Italia en la terminal de París y luego irá a África del Norte. Y luego va Túnez, esto es Túnez, y luego tomaremos un tren hacia Asfax, luego tomaremos un taxi compartido hacia la frontera aquí que es Libia, y será el país número 143. ¿Qué tal, coronel Gaddafi? De ahí a Asia Central y seguirá su camino lo más lejos que pueda llegar con sus dos piernas y su sueño a cuestas.